Hola que tal amigos de Androisys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión os quiero enseñar una manera muy fácil que tenemos los usuarios por lo menos en el territorio español de optimizar nuestras conexiones a internet móviles o sea nuestras conexiones 3G para optimizarlas tanto en velocidad como para ahorrar en consumo de datos bien esto es una nueva tecnología bueno lleva ya algún tiempo que se llama aguaza y viene patrocinada o financiada bajo la tecnología de telefónica como podéis ver aquí en la parte de abajo para poder utilizar esta tecnología que es totalmente gratuita vamos a tener que registrarnos en la propia página de aguaza donde nos van a solicitar una serie de datos como nuestro correo electrónico el tipo de terminal móvil vale para móviles android firefox windows 8 black blackberry y el país en principio lo vamos a hacer para españa aunque vale para todos estos países y para y también tendremos que seleccionar el operador para movistar vodafone yoigo sin yo ahora orange y hasta el 20 o otros operadores una vez mandado estos datos vamos a aplicar este botón para pedir instrucciones pero primero vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrece avanza bien avanza nos ofrece un internet una conexión 3g más rápida que puede llegar entre un 40% y un 90% más rápido funciona o sea nos ofrece funciona de la manera que se anticipa a lo que a lo que vamos a hacer y preparar la web que vamos a visitar nos prioriza los contenidos para que se muestren primero las imágenes que son más interesantes primero y nos acelera la conexión así como nos optimiza las imágenes para bajarle el peso de lo que nos muestra también nos va a mostrar un dashboard personalizado donde nos va a informar de nuestro consumo 3g y nos permite seleccionar el nivel de compresión de imagen que deseemos por defecto va a venir bastante comprimida para las imágenes que vemos en la web y para las imágenes que nos descargamos aunque esto lo podemos modificar desde este dashboard personalizado para que las imágenes que nos descargamos si las necesitamos o son fotografías que queremos guardar con cierta calidad poder desactivarlo qué más nos ofrece una reducción selectiva aplicando un mayor nivel de comprensión a los contenidos no prioritarios de forma automática y próximamente incluirán estas tres opciones de prevención de tracking ultrafast mode y un resumen diario bien vamos a hacer el registro hay que poner el correo electrónico en este caso voy a poner el mío para hacerlo a la vez que vosotros y veis que es muy fácil seleccionamos android el operador españa en este caso voy a seleccionar movistar que en mi operador tiene que estar o sea dejamos marcada la de casilla de envíame noticias de aguacha si queremos o si no queremos la desmarcamos le damos a enviar instrucciones y ya nos pone como nos ha enviado un mail a la dirección solicitada vamos a ir a bis mail y como veis ya debería haber aparecido aquí lo tengo avanza tm le damos para confirmar el email y seguimos las instrucciones que nos pone aquí confirma tu email y consigue las instrucciones vamos a confirmarlo y aquí tenemos las instrucciones personalizadas estas instrucciones valen o sea son personalizadas para cada tipo de dispositivo y conexión o sea que con estas mismas vais a poder conectaros los que seáis clientes de movistar aunque os recomiendo que o registreis en la página para que recibáis vosotros mismos las las instrucciones personalizadas y os apuntéis al programa de avanza bien qué es lo que tenemos que hacer ahora ahora aquí abajo aquí donde estoy marcando con el ratón os va a aparecer una pantallita donde voy a realizar el proceso de conexión digamos de modificar el apn tal y como nos ponen estas imágenes donde tendremos que modificar el proxy y el puerto lo voy a grabar en mi propio terminal y va a salir aquí bueno en este momento ya tendría que estar saliendo para que podáis ver cómo se configura la pn con este nuevo proxy que sería es 7 punto aguaza punto com y el puerto 11 0 30 os tengo que decir que esta compañía avanza que viene patrocinada o con la tecnología de telefónica se reserva el derecho de aceptar o no aceptar las solicitudes así como de expulsar a los miembros aceptados que no sigan las reglas del juego establecidas por ellos mismos una regla del juego que se limitan o sea por ejemplo no descargar contenido ilegal con nuestro dispositivo normalmente esto no creo que muchos de vosotros lo hagáis bajo conexiones 3g ya que normalmente el que se quiere descargar música o películas o algún archivo así raro lo suele hacer bajo conexiones wifi y bueno esto no tiene nada que ver siempre y cuando no lo hagáis a través de la conexión 3g vais a poder disfrutar de esta optimización de la conexión 3g ya os digo que todos los datos a todo lo que hagamos con esta conexión va a pasar por los servidores el servidor proxy de avanza donde nos van a utilizar la conexión y van a poder ver o tener los datos de cómo usamos internet móvil por eso os digo de que no es recomendable descargarse archivos ilegales ni nada por el estilo mientras estamos conectados a la conexión 3g lo que sí os tengo que decir es que vamos a notar un ahorro importante de con el o sea un ahorro importante en cuanto a nuestro consumo de datos así como la conexión en sí al 3g va a ser mucho más estable y rápida bien una vez dicho esto ya habéis visto aquí cómo se configura la pn correctamente tan sólo me queda despedirme de vosotros y pediros a todo aquel que la pruebe que pruebe este consejo este nuevo modo para conectarnos a internet que nos ofrece mayor velocidad que me comentéis en los comentarios del vídeo o en los comentarios del blog o a través de twitter google plus o facebook de android 6 qué tal os parece si notáis el cambio si habéis ahorrado en consumo de datos etcétera etcétera todo lo que os se os ocurra bien esto es todo por hoy espero les haya gustado este consejo si les gusta un me gusta y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos